hola bienvenido a Altea de nuevo hoy estamos haciendo el unboxing de uno de los modelos favoritos de la marca Megaluz esta es la cabeza Kille B de la marca Megaluz como puedes ver se trata de una cabeza wash y tiene 7 leds de tipo 4 en 1 full color rgbw de 12 watts cada uno además entre las principales características de esta cabeza es su poderoso zoom que va desde 5 grados hasta 60 entre sus funciones pues tenemos todo lo que ya conoces tildeo y paneo tildeo y paneo fino tienes un dimmer por cada color para los leds tienes canal para mover el zoom de 5 a 60 grados como te comentaba y también tienes opciones para activar los modos audio rítmico y automático desde el mismo control de MX además en el menú de la cabeza puedes escoger si quieres trabajar con 14 o con 10 canales y bueno aquí va el momento de verla funcionando como puedes ver es ideal para combinar con otras luces de leds como beams o spots excelente equipo de Megaluz mantente en contacto y no te pierdas el próximo unboxing y